La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Recordamos hoy a San Maximiliano María Colbe, presbítero franciscano polaco, mártir de Cristo. Misionero en Japón durante algunos años, fundó las Escuelas de la Inmaculada para la Educación de la Juventud. A su vuelta a Polonia, durante la Última Guerra Mundial, fue detenido por las fuerzas de ocupación e internado en un campo de concentración nazi. Entregó su vida a cambio de un diezmado padre de familia, condenado a muerte. El 14 de agosto de 1941, fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. En él, se cumplieron las palabras que el mismo Cristo pronunció y realizó en su vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Una luz perpetua brilla para él y vive para siempre. Recibamos con alegría al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Recibamos con alegría al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Recibamos con alegría al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos la memoria de San Maximiliano, María, Colbe, Pérez Pítero y Martí. Y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y todos los que nos ven y nos escuchan por YouTube, Instagram, Facebook y Zoom. También por la víspera del próximo viernes 14, en peregrinación espiritual, en honor a la Virgen María de la Consolación. Por el eterno descanso del Padre Steven, también por el alma de José Eleodoro Contrera, por Pablo Alcántara Herrera y por Sonia Botero Ochoa a un año. También por el Gremio de Médicos, especialmente, los que atienden a los enfermos de COVID-19, para que el Señor les dé salud y sabiduría en el momento de diagnosticar y dar tratamiento. Por la conversión y la salvación de Gleibi, Coromoto, Gilpernia, por las bendiciones y abundantes frutos espirituales de los religiosos oblatos de María Inmaculada, por la salud de los médicos enfermeros de COVID-19, para que el Señor les devuelva la salud y así puedan seguir sirviendo al salvador de la vida de su rebaño. Por el alma de la señora Eustacia Niño, viuda de Maldonado, Alicia Suárez de Pérez, a 21 mes, a José Elía Delgado Pastrán, Ligia González de Chacón, a 19 años de su partida, Jesús Antonio Márquez Pulido, Miguel Arcángel Borrero, Efraín y Carlos Antonio, Jesús Antonio Márquez, por Herrera Cáceres, por Charí Cáceres, Adán Moreno, por Luis Jaime José Fernández, por Alba Brancamonte, por Glenda, por Luis Alberto, por Ana Amada, por Rebeca, también por Marco y Ítala Duque, por Luis Cardoso, por Ana Lina de Cardoso, Elba Velasco, Manuel, Susana Velasco, María Elena Velasco, José Chacón Gutiérrez, Lucía y Elena, y también por Gladys Mendeleal, Israel Carrillo, a 7 años, el doctor Pedro Moreno, la señora Arely Bentalcur, por todas las benditas ánimas, por Nilson García, por Rafael, a 7 días, por Sofía y Gustavo Duque, a 7 días, por María del Carmen Ramírez Delgado, y también por Lara Ramírez y Casiano William Rosale, por Pedro José, a 1 año y 6 meses, por José Hernán y Jimé, y por Rubén Horacio Gómez y Carlos Gómez. También nos unimos por el alma de Elena Carolina Rincón Noguera, Lice Albanos, también por Isabel Chacón, a 4 días, y Julio Arnaldo Roja Ballén, a 9 días de su partida. Por la salud de la familia, Serrano Pulido, Serrano Sánchez, Borrero Jaime, Herrera Cáceres, Mercedes Jaime, Aura Elena y Sonia Selly, Blanca de Carrero, Mari Carrero, Mildred Cardoso, Blanca Contrera, Leonardo Moncada, por la recuperación de la señora Ivonne de Moncada, Javier Alessandre Medina Zambrano, Jonathan Bautista en Bogotá y su esposa e hijo, Nini B. en Panamá y Carlos en Chile, la familia Marjorie en Bogotá, Jennifer y Daniel, Carmen Sofía, Rosa Mayra López Zambrano, por la salud visual de Jorge Omaña, por Ana Bonilla, por Diego Belandria, por Rondón a 9, que mañana será intervenido quirúrgicamente, Domingo Delgado y familia Durán Salcedo, por la recuperación del doctor Alejandro Colmenares en Quito, y por Consuelo Santana Medina, por Rosa Egardo Santana, la doctora Graciela Araque en Tariva, y por la sanación, liberación y reparación de las vidas de Alejandro Méndez, Adolfo Granado y Susana Ardila, y por María Ramírez, Tilcia Ortiz y Dorey Sánchez. También en acción de gracia, por los ocho años de vida de María Inmaculada Galanti Linares, por el personal de enfermeros en el hospital Luis Ortega en Margarita, también por Radio Natividad que nos acompaña y nos reconforta nuestra fe y esperanza en Dios, por la conversión de Nicol Hernández, por la familia de Neiza Amarelli y la familia Martínez Camargo, por los servidores y benefactores de Radio Natividad, por el aniversario de los padres Jesús Duque, Domingo Pernilla, Alirio Zambrano, Nicanor Baraja y Oscar Cherigo, y en especialmente por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro que llenaste de celos, por las almas y de caridad, para con el prójimo al santo Martí, Massimiliano María Colve, devotísimo de la Virgen Inmaculada, con senos por su intercesión, que a gloria tuya, trabajemos intensamente en el servicio de los hombres y seamos hasta la muerte, imagen fiel de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo te llené de encantos y tú te prostituiste. Del libro del profeta Ezequiel, El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte, la patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo, porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi revolcándote en tu sangre y te dije cuando estabas toda ensangrentada. Vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y te creció el vello, pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi mano sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te embaneciste por tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo te tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna. Para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. El Señor es mi Dios y Salvador El Señor es mi Dios y Salvador El Señor es mi Dios y Salvador Con Él estoy seguro y nada temo El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación El Señor es mi Dios y Salvador Den gracias al Señor e invoquen su nombre Cuenten a los pueblos sus hazañas Proclamen que su nombre es sublime El Señor es mi Dios y Salvador Alaben al Señor por sus proezas Anúncielas, anúncielas a toda la tierra Griten jubilosos habitantes de Sion Porque el Dios y Dios y Dios y Dios y Dios y Salvador El Señor es mi Dios y Salvador Aleluya, 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 gloria a ti Aleluya, 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 gloria a ti Alaben al Señor, todos los pueblos Alaben al Señor, todos los países Aleluya, 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 gloria a ti El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos Y para ponerle una trampa le preguntaron ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió ¿No han leído que el Creador desde un principio lo hizo hombre y mujer y dijo Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos sino una sola cosa Así pues, lo que Dios ha unido que no los separe el hombre Pero ellos replicaron ¿Entonces por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorció de ella? Jesús le contestó Por la dureza de su corazón Moisés lo permitió divorciarse de su esposa Porque al principio no fue así Y yo les declaro Quien que quiera que se divorcie de su esposa Salvo el caso que vive en unión ilegítima Y se case con otra Comete adulterio Quien viva en unión ilegítima Y se case con otra Comete adulterio Y el que se case con la divorciada También comete adulterio Entonces le dijeron sus discípulos Si esa es la situación del hombre Con respecto a su mujer No conviene casarse Pero Jesús le dijo No todos comprenden esta enseñanza Sino solo aquellos quienes se le ha concedido Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio Otros han sido mutilados por los hombres Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo Palabra del Señor Hemos escuchado hoy El libro del profeta Ezequiel Ezequiel habla siempre En su escrito en su escrito en su En este libro Sobre el amor El amor lo manifiesta Con el amor de pareja o de novio Y aquí En esta lectura que acabamos de escuchar Primero nos invita Al perdón El hijo del hombre Hijo El Señor habló y me dijo Hijo de hombre Dale a conocer A Jerusalén Sus pecados Aquí es la historia De una persona Desde que nace Hasta que la persona Ya está madura Y a esta persona Se le reflejan Los pecados Y este tema O esta lectura Que acabamos de escuchar Nos puede servir también Para un retiro espiritual En los ejercicios espirituales En los retiros Siempre hay un tema De la confesión Es recordar como la vida pasada Como yo fui antes Como soy ahora Cuáles son los medios Que estoy usando Para mi conversión Y para mi purificación Delante del Señor Entonces se nos habla De una historia De una persona Que se prostituye Pero el Señor Nos perdona Dice Termina la lectura Empieza Pidiendo Darle a conocer A Jerusalén Sus pecados Y es un pecado Carnal Un pecado De prostitución Y luego termina Esta lectura Exhortándonos Cuando yo te perdone Todo lo que hiciste Esto dice El Señor Entonces En la historia personal Cada quien Reconoce su falta Uno sabe Uno sabe Si es bueno O es malo Si ora O no ora Si le faltamos A Dios En el amor Si cometemos Pecados Carnales Y por eso Es una historia Que nos hablan De los enamorados O de los novios O de los matrimonios Pero que nos lleva Al amor Del Señor Dios no ve El pecado Si no quiere Que reconozquemos La falta Los pecados A veces uno va Pensando Cuando se confiesa Con el sacerdote Uno dice Será que El pecado Nos da vergüenza Y a veces Tememos Decir los pecados Entonces Reconocer los pecados Como nos dice Darle a conocer A Jerusalén Sus pecados Y también El Señor Perdona Todo lo que uno hace Entonces La historia Es bonita Pero también Es una historia De un reflejo De una vida Personal Son Esto es un don Y una creación De Dios Dios nos crea A nosotros Para amar No para el pecado No para prostituirnos Sino para amarnos Y entregarnos A Él Y eso lo manifiesta El Salmo Que hemos cantado El Señor Es mi Dios Y Salvador Tenemos El Señor Que nos salva Y por eso Nosotros Gritamos Con júbilo Porque Dios Es el Dios De Israel Y ha sido Grande Con nosotros El Evangelio De hoy Es el Evangelista Según San Mateo Si acercan A Jesús Los fariseos Y cuando Los fariseos Si acercan A Jesús No es para Que Les dé Respuestas A favor A favor A favor De ello Sino para Ponerle siempre Trampa A Jesús Y le ponen Como dice la palabra Una trampa Y le preguntan ¿Le es permitido Al hombre Divorciarse De su esposa Por cualquier motivo? Y aquí Habla La tercadez Lo duro De cabeza De corazón Que era En tiempo De Moisés Y lo permitió De ese momento Pero dice Al principio No es así Quino que En la iglesia Se permite Puramente El matrimonio Por la iglesia Y ahí Nos habla Esta lectura De la Unidad Se casa Un hombre Con una mujer Eso se llama Unidad Ellos llegan A ser Un solo Corazón Y eso Cuando llegan A ser Un solo Corazón Un matrimonio Eso Se da La definición Como saber Convivir Por eso Lo que Dios Ha unido Que no Lo separe El hombre Cuando viene Un divorcio El divorcio No está Permitido Dentro de la Iglesia Católica Y por eso Cuando uno Se casa Se casa Para toda La vida Por eso A uno Le da Lástima Cuando Uno Lo piensa Realizar Matrimonios Jóvenes Porque Es para Toda La vida No es Que yo Me caso Hoy Para divorciarme Dentro de 15 Días O un mes O un año Porque ya Voy conociendo A esa persona Y esa persona No puede Convivir Conmigo Entonces El matrimonio Por la Iglesia Es una Bendición De Dios Y veamos Así Bendición De Dios Donde Dios Bendice Mis familias Y donde Dios Bendice A mis hijos Así 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 Lo que Dios Ha unido Que no Lo separe El hombre Y dice La palabra Que se comete Adulterio Cuando la persona Vive Ilegal Es decir En concobinato Y cuando vive Con otra persona Casada Y por eso Dentro De la Iglesia Existe El matrimonio Eclesiástico Por eso La dureza Del corazón De esta Persona Moisés Lo permitió Divorciarse De sus esposas Porque al principio No era así Y es la gran Pregunta Que muchos Nos hacemos Dentro De otras Religiones Se casan Por lo menos Hay personas Que Que son Católica O que son De otra Religión Y luego Dejan La religión Por irse A A profesar Otra Dejan La religión Católica Por irse A profesar Otra Religión Y también Dentro De los hermanos De otro Credo Ahí también Se está Cometiendo El adulterio Porque ya está Casada Con otra Persona Y por eso Le pedimos A Jesús En esta Eucaristía Con respecto A si conviene Casarse O no Por eso Hay varios Estados De la Iglesia Dentro De la Iglesia Existe El estado Matrimonial Que Eclesiásticamente Cuando se Casa Un hombre Con una Mujer Ante El sacramento Y ellos Bendicen Su familia Y su hogar Están También El estado De la Vida Célibre Que es El sacerdote Está También El estado De la Vida Religiosa Y Religioso Que ellos También Hacen Voto De Castidad Y También Como lo Dice San Pablo Y lo Dice Hoy La Lectura Que hay Hombres Que sirven Para una Cosa Y Que hay Que estar Seguros Dice Pues hay Hombres Que deciden Desde su Nacimiento Que son Incapaces Para el Matrimonio Es decir Los Solteros Los que No quieren Nada Con la Iglesia Nada De algún Compromiso Un Servicio Por la Iglesia O Arreglar Su Vida Matrimonial Otros Han Sido Mutilados Por los Hombres Y Hay Otros Que han Renunciado Al Matrimonio Por el Reino De Los Cielos Entonces Los tres Estados De Vida La Vida Consagrada O Religiosa La Vida Sacerdotal Y También Está La Vida Matrimonial Y Aquellas Personas Que no Quieren Casarse Como Dice San Pablo Si No Si Ustedes No Pueden Con La Cástida Pues Mejor Cásanse Hulan Su Vida Si Ustedes Por lo Menos Quieren Servir A Cristo Sean Célibes Pero El Tema De Este Día Es El Divorcio Dentro De La Iglesia Católica Vuelvo Y Repito No Existe El Divorcio Para Quedar Uno Libre Tiene Que Morir Alguno De Los Dos Ahí Si La Persona Quiere Y Decide Se Puede Casar Con Otra Persona Por La Iglesia Para Santificar Su Hogar Pues Pidámosle A Dios En Esta Eucaristía Que Lo Que Dios Unido Que No Lo Separe El Hombre Y Que Comprendamos Estos Mensajes Del Señor Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Vamos a hacer ahora la oración de los fieles donde vamos a presentar nuestras intenciones Pedir y se os dará porque quien le pide al Señor recibe nos ha dicho al Señor oremos confiadamente Por la Iglesia a la que Cristo ha encomendado la tarea de orar por todos, haciendo suyas las necesidades del mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que se sienten necesitados, inconscientes quizá, de su verdadera, real necesidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los hombres de todas las religiones que oran al Dios desconocido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los religiosos y religiosas, dedicados principalmente a la vida contemplativa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, para que descubramos la necesidad de la oración y aprendamos a orar como los discípulos, a la escucha del Maestro, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de todos los que nos ven y nos escuchan por YouTube, Instagram, Facebook y Zoom. También por las vísperas que tenemos de la prevención espiritual en honor a nuestra Madre Santísima, por nuestros hermanos difuntos, por los difuntos que hemos nombrado en esta Eucaristía. Por el Padre Santísima, por el Padre Santísima, por el Padre Santísima, por el Padre Santísima, también por las almas de José Leonardo, de Pablo Alcántara y de Sonia Botero. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud mundial, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos emigrantes y por todo el gremio médico, especialmente los que atienden a los enfermos de COVID-19, para que el Señor les dé salud y sabiduría en el momento de diagnosticar y dar tratamiento. También por la conversión y salvación de Gleivi Coromoto Perdía, por la bendición y abundantes frutos espirituales de todos los religiosos oblatos de María Inmaculada, y por la salud de los médicos enfermeros de COVID-19, para que el Señor les devuelva la salud y así puedan seguir sirviendo, salvando las vidas de su rebaño. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar, gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy. Amén. La luz espigado lo nacimos, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar Lo que sembré con mi dolor Lo que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios Este pan y vino, Señor, se transformarán En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar Orar, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te presentamos, Señor, nuestra ofrenda y te pedimos que a ejemplo de San Maximiliano María Colve, aprendamos a convertir nuestra vida en una oración constante Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque con la vida de tu Santo Enriquece a tu Iglesia Con forma siempre nueva de amirable santidad Y nos da prueba Y nos da prueba indudable De tu amor por nosotros Y también porque su ejemplo nos impulsa Y su intercesión nos ayuda A colaborar en el misterio de la salvación Por eso ahora nosotros Llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y santos Diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Os haga en el cielo Os haga en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Os haga en el cielo Os haga en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento Dentro de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia Porque nos hacen dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron La esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y consenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con todos Ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo De piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo De piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar En este momento Vamos a hacer la comunión espiritual Para personas Que escuchan La Santa Eucaristía Aunque no puedan recibir A Jesucristo Sacramentalmente Hacen su comunión espiritual Y decimos Jesús amado Creo que está siempre Con nosotros Para apoyarnos En nuestro camino Creo que Está también presente En el misterio De la Eucaristía Porque nos ofrece Tu cuerpo Y tu sangre Bajo las especies De pan Y vino Para nuestro Sutento espiritual Señor Jesús Te amo Y quiero vivir Unido a ti Deseo Recibirte En mi corazón Sin embargo No me es posible Participar De la comunión Sacramental Por eso Hago la comunión Espiritual Ven Señor Y toma Posesión De mi corazón Consérvame Siempre unido A ti Y líbrame Del pecado Y de todo mal Amén Amén Gracias. Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero, sacralento, divino mandato. Amén. 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 Eucaristía, divino alimento, celestial sustento para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo para el mundo entero, sacralento, divino manzal. Es el momento de la acción de gracia de esta Eucaristía y le damos gracias a Dios por recibirlo espiritualmente. Aquellas personas que escuchan la Santa Eucaristía hicieron su comunión espiritual y es el momento del agradecimiento. Le damos gracias a Dios por su palabra y también por el mensaje del santo Samasemiliano María Colve, un gran devoto a nuestra Madre Santísima. Pedimos también, él entregó la vida de un padre de familia y fue muerto en un campo de concentración. Y mientras uno ama más a Dios, hay más amor y hay más entrega en la vida de la persona y de las experiencias que hubo en ese campo de concentración de los nazis, dice que todas las personas murieron muy rápidamente, pero que Samasemiliano María Colve tuvieron que inyectarle algo para que muriera rápidamente. Fuera de los gases, fuera de las torturas que le hicieron, su muerte fue lentamente y por eso pedimos por este santo Samasemiliano, muy devoto a nuestra Madre Santísima, que pronto vamos a venerarla este próximo sábado 15 de agosto en honor de nuestra Madre Santísima de la Consolación de Tariva. A Dios le damos gracia por su palabra, por nuestra historia. Nosotros tenemos la historia y nuestra historia tiene que ser una historia reparadora porque está la mano de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos Señor, que el alimento con tu cuerpo y con tu sangre, que alimentado con tu cuerpo y con tu sangre, nos inflame aquel mismo fuego de caridad que Samasemiliano María Colve recibió este sagrado convite. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, muy buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita, lo hacemos con la confianza de discípulos, que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo saben, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. no negamos que nos asusta o nos crea angustia, sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevemos nuestra mirada humana y de fe hacia ti, nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos que sigues orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. contemplamos tu brazo abierto y clavado en la cruz, con los cuales nos sostiene para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Amiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de todo, de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escucha. Da aliento a los que trabajan en el bien del pueblo. Custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos. No nos desampare en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maúste decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temor y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente existencia del Espíritu Consolador. A que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabe que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por la intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Recordemos que mañana, que el próximo viernes, tenemos la peregrinación espiritual en honor a la Virgen de la Consolación. A partir de las seis de la tarde hasta medianoche, vamos a tratar de ir meditando las virtudes, las experiencias de la Madre de Dios y la Madre nuestra en la vocación de nuestra Virgen María de la Consolación de Tariva. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Con María es más fácil caminar por el camino agosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino agosto donde Jesús siempre está. por el camino agosto donde Jesús siempre está. gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. de la Casa de Oración